Velázquez Lobos, Pablo Armando Cortés de Queirán, José Chajón Lobos. Un saludo cordial a nuestros grandes amigos organizadores de esta gran celebración del día de hoy. Los colaboradores, ellos son Vicente Chanté Stion, Juan Ajeatacho, Antonio Lobos Zajanel, Antonio Iac Morales, Tomás Ajeatacho, Domingo Iac Shanté, Tomás Iac Salam, Bonifacio Stion Morales, Francisco Zampop Lobos, Antonio Zampop, Juan Lobos, Miguel Zampop-Tiú. El agradecimiento también continúa para Tomás Morales Simión, Francisco Chich, María Iac Hernández, Juan Ajeatacho, Miguel Iac Tion, Diego Velázquez Luz, Felipe Chajón Gómez y Marcos Zaram. Todos ellos son los que organizan esta gran actividad juntamente con sus colaboradores. Vamos a estar en vivo a través de Producciones Lobos. Ya afinando los detalles en esta oportunidad, bien gracias por la invitación. Para que estemos acá presentes y poder conducir y coordinar esta gran actividad festiva, una gran celebración con motivo del pavimento de la carretera que conduce hacia Estergar y hasta los distintos centros que conforman este sector o este lado, perteneciente al bello municipio de San Antonio y Notenango. Bienvenidos. Vamos también a darles ya la bienvenida a las distintas parejas de El Baile de Esbras o Convite. Bienvenidos, mis buenos amigos, a las distintas parejas. Ya vamos a realizar el conteo respectivo para ver cuántas parejas tenemos. Desde ya nuestras felicitaciones por tan grande esfuerzo el cual vamos a ver el día de hoy. Vamos a admirar y compartir. Y también vamos a estar apoyando y animando con los respectivos aplausos del día de hoy. Sean bienvenidos, por acá también me han hecho llegar el pequeño listado de temas con cual estaremos iniciando entonces la presentación en esta oportunidad. Me indican que vamos a arrancar con un son para representar una coreografía muy especial, desde luego en memoria de todos nuestros vecinos, amigos, cometeros de corazón, quienes en algún momento o en algún momento fueron parte también del desarrollo de estas actividades. Hablo precisamente de Pedro Cortés Sajanel y Carlos David Cortés González. Los amigos de la primera pareja, por favor, me indican si vamos ya directamente con el minuto de silencio que me han pedido o vamos a quedarnos en espera de la llegada de todos los integrantes del comité. Me indican por ahí, por favor, para tomar nota y, por supuesto, tratar de quedarles bien en el tema de la coordinación y conducción el día de hoy. Vamos también informándoles a los maestros que vamos a arrancar con Zoom. Luego vendrá algo de cumbia sonidera. Por cierto, saludos a la última pareja, quienes también tienen sus peticiones musicales el día de hoy. Muy bien. A partir de ese momento, entonces, ya con la presencia de la mayoría de los integrantes del baile de disfraz, vamos a guardar un minuto de silencio para rogar por las almas de quienes en vida fueran Pedro Cortés Sajanel y así también Carlos David Cortés González. Estamos entonces, primera pareja, a partir de ese momento, el minuto de silencio. Vamos a guardar un minuto de silencio. Muy bien. Gracias por su comprensión y participación. Bienvenido sea. Vamos a compartir el día de hoy un día inolvidable y muy especial. Maestros, por favor, vamos a arrancar con las bellas notas del instrumento nacional. Vamos a interpretar alegres y hermosos sones también con ese sentimiento muy especial al estilo guatemalteco para aperturar la presentación del convite del día de hoy. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 que seguramente les dejará cansancio, agotamiento y con ello también una gran satisfacción de hacer lo que más les gusta, felicidades a los grandes amigos del convite juvenil que vienen desde San Antonio y Betenango, recordando el pasado 16 y 17 de enero, fechas en las cuales también estuvimos compartiendo con ustedes, que alegría, que bendición, que placer enorme en volver a compartir el día de hoy, una fecha más para el recuerdo, una foto para guardarla ahí, en ese lugar apreciado de nuestro hogar, como un tesoro invaluable, por tan magnífica presentación, por tan día espectacular, por un día espectacular, el cual compartimos, convivimos y celebramos en esta ocasión muy especial, bienvenido sea, un gusto en poder compartir con ustedes también, a través de los diversos medios que también le darán cobertura y transmitirán este gran evento para que ustedes, allá en casa, en el trabajo, en el negocio, nos puedan visualizar, escuchar y compartir con ellos también, con nosotros, esta gran celebración, sean bienvenidos y bienvenidas, estamos en vivo a través de Producciones Robo, estaremos entonces también, ya en breve, a través de los otros medios encargados, de transmitir, en mi manera, esta gran actividad, bienvenido. Gracias por ver el video. 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 Vamos de nueva cuenta a darle las gracias a los grandes amigos, quienes el día de hoy se han esforzado al máximo quizá, para que podamos entonces estar presentes acá, para que tengamos la oportunidad de venirnos a ganar el pan de cada día, los que hoy formamos parte de esta gran celebración por trabajo, gracias a los grandes organizadores, gracias a los grandes organizadores, gracias a los grandes organizadores, este malo concierto del día de hoy, a Martín Zampontiú, Antonio Cortés Atané, Edgar Miguel Noves, yo, Antonio Cortés de Velázquez, Ronaldo, Rolando, Rolando Miguel, Osorio Azbo, Miguel Ángel, Velázquez Tobos, Pablo Armando Cortés de Quirama, José Ica, Juan Morales, mil gracias por ese enorme esfuerzo, por esa dedicación, por esa iniciativa de presentar el día de hoy este gran concierto y con ello también la presentación del baile de frases, Ocupide, que será la alegría de chicos y grandes para esta ocasión. Desde luego también, el agradecimiento a los amigos colaboradores, Vicente Chanté Sion, Juan Ajeatá Sion, Antonio Novo Zajanel, Antonio Yac Morales, Tomás Ajeatá, Domingo Yac Chanté, Tomás Yac Salama, Bonifacio Sion Morales, Francisco Tampón Lobos, Antonio Ajoz Tampón, Juan Lobos, Miguel Tampón Piu, el saludo también para Tomás Morales Sion, Francisco Chich, María Ajeat Hernández, Juan Ajeatá, Miguel Yac Sion, Diego Verazquez Tampón, Felipe Chabón Gómez y Marcos Salama, mil gracias por su colaboración, por ese apoyo que el día de hoy han brindado y con ello también invitamos a los que quieran colaborar, los que quieran apoyar, son bienvenidos para que, de forma que juntas podamos realizar y disfrutar enormemente de esta gran actividad preparada para todos, sin excepción alguna para el día de hoy. ¡Gracias! 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 La luz de esa persona, venía bailando a la cara La luz de esa persona, venía bailando a la cara ¡Dale, dale, dale! Los dos unidos del pueblo, los dos unidos ¡Sombrí, hey! ¡Dale, dale, dale! Las redes sociales, saludos cordiales Así que nosotros somos reales, volamos Y hoy vamos a dejarles lo mejor de la música Por supuesto, nos siempre conviene también Así que, ¡compilamos, maestro! Y eso dice... Así Oye, mi amor No es una vida de brindos, pero es una vida bien bonita Yo puedo ofrecerse una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante No es una vida de brindos, pero se pasa bien rico Y si la canta, me encanta, me salta al aire como un barrio Yo no tengo cadáveres de un beso, pero sí tengo cadáveres de un beso Para sacarte, yo tengo un poquito de verdad, me da la vida bien Yo no tengo cadáveres de un barrio, pero sí te lo salgo Aprender todo lo que yo te presto por orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y por qué te llamo, mi amor Todo lo que tengo es tuyo, corazón ¡Mi vida! ¡Prompita también, producción es explosivo! ¡Ya! Y ya me tiramos, que ahora mismo puedo darte el viaje que tú tenés Nos tiramos pa' ver un corte, el tiempo desde mi barco, me dice que le parece Y yo que tú no me acostumbraría, hasta las diez de sus paredes No había tomado por comprar tu ría, que en la cocina, si yo quito, mi eres Yo no tengo pa' darte mi un beso, pero sí puedo darte mi beso Para sacarte, yo tengo un poquito de verdad, me da la vida bien Yo no tengo pa' darte mi un beso, pero sí te lo salgo Aprender todo lo que yo te presto por orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Oh! ¡Ey, corazón! Y ya me tiramos, que ahora mismo puedo darte mi un beso, pero sí puedo darte mi beso Para sacarte, yo tengo un poquito de verdad, me da la vida bien Yo no tengo pa' abrirte y hasta allá, pero sí te besito en la playa Aprender todo lo que yo te presto por orgullo Todo lo que tengo es tuyo Todo lo para ti, chiquitita Pero te aburrón ¡Y tú, bravo! ¡Tengo lo bien! ¡C RP- ¡MISIP- MIV- MISIP- El saludo cordial a todos los amigos visitantes, a todos los que están llegando de diferentes lugares. El saludo cordial para todos ellos y también para todas las producciones que están recibiendo ese evento totalmente en vivo, por supuesto para todos los amigos que también están en cinturía. ¿Qué será el saludo cordial? Por acá siempre votamos para los patrocinados de producciones explosivos, que son Héctor Vicente, radicado en Denver, Colorado, también para México y Ben, radicado en Nueva York. Así que la pasen bien y gracias por estar siempre al pendiente. Buenísima mañana para todos, que la pasen bien. La música de runas y sus bravos, maestros, que tenemos por ahí. ¿Lo que dice? Llevo la cuncia, llego 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 el señor. ¡Bien! ¡La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. ¡Oye! Abra tu soba, mírase arriba, y bruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Abra tu soba, mírase arriba, y bruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Oye! ¡Abra tu soba, mírase arriba, y bruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Oye! 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 Oye! ¡Oye! sacó un placer ahí a la última pareja, con este tema, ahí nos pidieron el tema, el Chacoatín, sacó un placer a la última parejita, saludos a la primera, a la segunda y a todas las parejas, buenos días, el comité juvenil de la pista de baile, de San Antonio, de Largo, para ahí se lo ve tan lindo como un paisaje maravilloso, ahí vemos sus casitas de adobe, con tejas de barro, vemos ese campo hermoso, sus picos, sus árboles, al fondo un paisaje maravilloso, felicidades pastalán, vamos complaciendo, dice, venga maestro, familia. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 así que el de los cordiales ahí todos los amigos también están viniendo del centro de sanatorio y lo que da los cordiales ahí, así que eso es lo que vamos, eso es lo que vamos ya solo esto faltaba, aquí ya está con su coronita Llamarón que se duerme, llamarón que se duerme sin la vía de la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, cuánto te lo llevas siempre Llamarón que se duerme, llamarón que se duerme sin la vía de la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, cuánto te lo llevas siempre Llamarón que se duerme sin la vía de la corriente Llamarón que se duerme sin la vía de la corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, cuánto te lo llevas siempre Así está mi corazón, cuánto te lo llevas siempre Llamarón que se duerme, llamarón que se duerme sin la vía de la corriente Así está mi corazón, cuánto te lo llevas siempre Llamarón que se duerme sin la vía de la corriente Llamarón que se duerme sin la vía de la corriente Llamarón que se duerme sin la vía de la corriente Llamarón que se duerme sin la vía de la corriente que se duerme, se doy Eva, una corriente llamada ó que se duerme, se doy Eva Una corriente chamada ó Un saludo para las damas que integran el convite juvenil, ahí están las chicas, qué bonito bailan, a ver chicas, del convite una vueltecita, una vueltecita a las damas, vamos a ver quiénes son las damas que están ahí vueltecita, 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 esa damas, muchas gracias, seguimos, ¡viva! ¡Viva amor, hazla bolita! ¡Viva amor, hazla bolita! ¡Viva amor, hazla bolita! De pronto me obedí, muchachita sin mí, yo vivo en mi culebra, mirando hacia mí Y ahorita, ay la culebra, y ahorita, ay la culebra La gente salida, no me la pertenece enojada, todos los que están buscados comenzaron a gritar Tu viejos re, tu viejos re, re, acá, cuida con la culebra, que muerde de pie Ya no puedo yo bailar, o si me muerde de pie, ya no basta de gozar Y chapayate, acá, cuida con la culebra, que muerde de pie Ya no puedo yo bailar, o si me muerde de pie, que ahora tengo que matar Y chapayate, acá, cuida con la culebra, que muerde de pie Oye, te lo contamos, para bailar y cortar Pero con ruta, y su tabla De bonudía Bienvenido, de la ruta Díganme María Me pasaba robando en la maría, aquí por más Bate de mi habitación, vestía de roca Y se montía en mi mar A la cima, a la cima, a la cima, a mi corazón que la quería Ya vine a robarle, un culebra maría, petazón Lo que te lo haría, que tu muerde de pie Cuando me dijo que mi mamá, que amaba, que ya no me calentaría Ay, 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 ay que estaba haciendo la duradero ya, toda la vida que lo vio, vio tu plato, corazón, corazón, y que algún día me lo daría. Uy, y no quiero más, no quiero. Uy, y no quiero más. 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 Y no quiero más. Y no quiero más. Uy, 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 y no quiero más. Y no quiero más. Y no quiero más. Uy, y no quiero más. Y no quiero más. Y no quiero más. Y no quiero más. Uy, 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 y no quiero más. Y no quiero más. Uy, y no quiero más. Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación No puedo ver a nadie, pero si es tu mi amor Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Yadito, eres toda mi vida, te quiero con el alma, que es mi adonación Ahora nos vamos al cerrito del Carmen a llorar Recordando al maestro César Calde Y al sabor juvenil y muy entero Que va en mi amor el caballero Sí señor Oye mi Diosito santo ¿Por qué me pinta a mamar? Si tú la necesitabas No la necesito yo Oye mi Diosito santo ¿Por qué me pinta a mamar? ¿Por qué me pinta a mamar? ¿Por qué me pinta a mamar? Que me pinta a mamar ¡Esto es! Producción es explosivo Camila ¿Por qué me pinta a mamar? ¿Por qué me pinta a mamar? Con esto mamá, le traigo a su tonta, donde no el veía Oye mi Diosito santo, ¿por qué me quitaste a mamar? Y no la necesito, no la necesito yo Oye mi Diosito santo, ¿por qué me quitaste a mamar? Y no la necesito, no la necesito yo Dímelo, dímelo Con esto mamá Florespa mamá, le traigo a su tonta, donde no el veía Florespa mamá, florespa mamá, le traigo a su tonta, donde no el veía Múmero, múmero, con chichas, con chichas Déjenme llorar Oye, ¿qué te tomamos? Ojando muy amigas La baile tranquila Este fue el programa que a la margen de su orquesta Número 2 3 Pero con tu ropa y su ropa Los dos sonidos de tu vida Eso, mi bien Todos, seguimos vamos para todos ustedes Queremos felicitar ayer el convite juvenil Por esta actografía que hoy nos presentan En grandiosa actografía Así que felicitaré Que el asistente siempre se bendiga Y siempre adelante Vamos a continuar con la música de Ronald y sus bravos Ahí con mucho cariño para todos ustedes Para todos los que están acá presentes Para los que estén allá en casa Visualizando A través de los diferentes medios De las producciones que por acá se encuentran Que lo pasen bien Donde quiera que estén Maestro Que venemos por ahí Lo reciente que tenemos en escenario Y por las noches yo te enteraba Y por las noches yo te enteraba Que ha tomado mi dulce amor Y como un vento lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Esta coñita en mi noción María 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 Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más niños tienen un cojo De ganar esta tu linda moneda y disfrutemos de nuestro amor Y por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba la de mi amor Ya me retiro con mi moneda, porque con ella ya me casé Vamos buscando una gatita, de mis cosas siempre raro María, María, María Elena, María María linda morena Saludos a Pacífico Saludos a Pacífico Arriba Celeb de Chivarreto, está con la Brenda Arguecha, por la última mañana, por todo. Terecita, no te vamos a matar, Terecita, yo te voy a conquistar, Terecita, yo te voy a dejar. Terecita, no te vamos a matar, Terecita, yo te voy a matar. Terecita, no te vamos a matar, Terecita, yo te voy a matar. Terecita, no te vamos a matar, Terecita, yo te voy a conquistar, Terecita, yo te voy a dejar. Terecita, no te vamos a matar. 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 de Chía, de acá de Pazalá, de Chotacá, en todos los cantones, aleas que conforman San Antonio de Guiraterango. No tengo por acá el dato exacto de cuántas comunidades son, pero les saludamos a la general a nombre de los organizadores de esta actividad y hay que recordar, hay que valorar y hay que reconocer que a ellos no es que les sobre el dinero, no, no se trata de que nos sobre el dinero, no se trata de presumir, no se trata de decir que acá podemos, que acá somos los mejores, no. Simple y sencillamente les ha nacido de corazón aportar su granito de arena, pensar que es bueno celebrar algo con la comunidad, pensar que es bueno compartir un par de horas, un día de actividad que no le hace mal a nadie, debidamente tomando la respectiva distancia, utilizando nuestras mascarillas. Ustedes los ven en la cámara, yo estoy sin mascarilla, pero aquí lo porto, miren, ahí para que los amigos, autoridades y audiencia que nos ven, acá está la mascarilla. Vamos a mostrar a todas las cámaras para que puedan ver. Y es que cuando tomamos el micrófono y se lo damos acá, a veces cuesta y no se nos entiende bien, por lo tanto necesitamos despojarnos un ratito de la mascarilla para que nos puedan escuchar de mejor manera. Un saludo para todas las cámaras. Ahí estamos con producciones explosivas, saludos cordiales. Aquí estamos con la única de Sololá. Acá estamos también con la mejor del quechey, Mauca Semiro, detrás de cámaras, saludos cordiales. Y por supuesto, a todo el personal, a todas las damas, las chicas que hoy también están realizando una gran labor, a los encargados de controlar ahí en el sonido, en el audio, en lo que es las pantallas. Estamos totalmente en vivo también a través de Producciones Lobos. A quienes nos visitaréis en esta oportunidad. Producciones Lobos se está transmitiendo el día de hoy. Gracias a los patrocinadores a querer ser esta oportunidad. Vamos a saludar y agradecer por tenernos acá en esta ocasión, siendo parte de esta gran celebración. Vamos saludando muy y especialmente me encargaron saludar a los patrocinadores de Producciones Lobos. Ellos son Esaías Cortés Osorio y Juan Chajón Morales. Un saludo cordial. Ahí para ellos en esta oportunidad. Gracias por estar ahí en cinturía de este medio que han patrocinado el día de hoy. Saludos cordiales a la Junta Directiva de los Jóvenes Unidos por Pachilaj. Ahí están en cinturía en esta oportunidad. Para Willy González, el cuco, sonados en esta oportunidad a los jóvenes unidos por Pachilaj. Este 20 de febrero. Estamos compartiendo con ellos, por supuesto, una gran transmisión con música de agrupación musical Brandly y la música también de bella aguacateca en honor a Jesús Nazareno de las tres caídas. Amigos de allá de Pachilaj, Jalea, Taca, Jalvei, de San Francisco, el Alto, Totoro y Capana. Ahí están en cinturía desde los ángeles de California en esta oportunidad compartiendo de esta transmisión. Mil gracias por estar ahí en plena cinturía de los medios que en esta oportunidad estamos transmitiéndoles, llevándoles en audio y video las impresiones de todos los pormenores de esta gran actividad. Saludos y cordiales también para Edgar Bosel, el insuperable. Allá por la comunidad de Misco, ahí están en cinturía. El próximo 7 de marzo estarán de fiesta también. Por ahí nos veremos primeros días ahí con los buenos amigos de Pichabaj, quienes se radican allá en la ciudad capital, específicamente en la comunidad de Misco, quienes celebran la fiesta en honor a San José. Ahí están en cinturía para el insuperable. Mi buen amigo Edgar Bosel, ahí está. Conectadísimo, compartiendo con nosotros en esta oportunidad. Gracias por la cinturía, por la preferencia que nos brindan en esta ocasión. Disfrutando de música de Ronald y sus bravos, por cierto. Saludos cordiales ahí para el maestro Ronald Rezinos. Qué gusto volver a compartir un escenario, un evento. El día de hoy, el próximo 21 también, nos volveremos a encontrar. Primero Dios allá por Pachilaj. Ahí estaremos compartiendo también allá por Pachilaj a la sociedad desastres y comerciantes. Un saludo cordial. Por cierto, seguramente también atentos a las transmisiones en vivo en esta oportunidad. Mi estimado Heraldo Rezinos también, ya mandó por la refacción. Ahorita llegamos, no hay pena. Ahí llegamos al rato. Saludos cordiales ahí para. Mi estimado Heraldo Rezinos en la administración brava. Ahí controlando también, felicidades. A todo el personal técnico también. Nuestro respeto y admiración a los primeros en llegar y los últimos en irse, al que controla el sonido, al que controla las pantallas de iluminación, a los encargados de armar también. Todo el sonido por acá, a los encargados del escenario. Y estimado Gasparra en la planta también. Todos realizan un trabajo muy importante para que se puedan desarrollar estas actividades y desde el baico podamos compartir el día de hoy. Saludos cordiales. Entonces, vamos a aprovechar para saludarles compartiendo a ustedes en los dos idiomas, como debe de ser, porque somos netamente quichelenses, totoricafenses, quetzaltecos, huevetecos. Somos netamente orgullosos de ser parte de la región del occidente de Guatemala. Por lo tanto, tiene que prevalecer dominar el idioma materno, en el caso del idioma quiché. Y estamos para ello, para compartir los seres, como debe de ser, en los dos idiomas, mientras nos quedamos entonces en espera del arribo de las autoridades y encargados de entregar el día de hoy este gran proyecto que ya viene en camino. El sector Cortés, sector Lobos, centro de Pazalá, como debe de ser, en la Cámara, en la Cámara . Y a la Cámara... ... ... ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Así que vamos entonces a darles ya la bienvenida a las autoridades municipales y todos los que han apoyado y colaborado para que sea una realidad este gran proyecto. Muy bien, indícanse, estamos listos. Quien se hará cargo también de la conducción de los actos protocolarios. Yo con todo gusto les dejo el micrófono para no acaparar el espacio y el tiempo. Sabemos que las autoridades municipales tienen un sinfín de cosas que hacer. Gracias por aportarnos este tiempo. Gracias por el esfuerzo de venir a compartir un par de minutos, un par de horas para entregar este gran proyecto que la comunidad ha esperado y que hoy por hoy ya es toda una realidad. Así que me indícanos y estamos listos para darle ya inicio de una vez a los actos protocolarios. Estamos listos. Con todo gusto yo tengo el espacio y el micrófono de esta oportunidad a través de Producciones Lobos y demás medios de esta oportunidad transmitiendo de este gran evento. Bienvenidos. Esta mañana, bueno, con el debido respeto a los vecinos, pues me quito la mascarilla, pero antes ya siempre ese aviso y esa recomendación de que utilicemos la mascarilla, por favor, es por nuestra salud, pero sobre todo también es para el bienestar de nuestra familia. Por favor, yo creo que esa recomendación ya lo sabemos, utilicemos la mascarilla a vecinos, cocodes, también a los vendedores, por favor, porque puede haber sanción y no queremos problemas. Por favor, agradecemos a nuestras autoridades municipales, departamentales, que hoy nos acompañan ya en este acto protocolario de estos dos proyectos grandes y de gran beneficio para la población de San Antonio y Lotenango, de gran beneficio para la región cuatro, como es Aldea Patzalá, Agua Caliente, Cacerío Ixchoc, Cacerío Agua Ixchoc, Pacomón, y de esta forma, entonces, tiene el desarrollo en San Antonio y Lotenango. Así que en esta mañana, no sé si estamos listos con el spot, por favor, y luego iniciamos con los actos protocolarios. Así que de esta forma, entonces, la municipalidad presente para región cuatro, siempre con el desarrollo. Vecinos, amados, vecinos y amigos, por supuesto, que la municipalidad sigue impulsando más desarrollo en nuestra población. Hablemos de apoyo a la educación, construcción de escuelas de terraza, pavimentación de carretera, introducción de agua potable, pozo mecánico, beneficio a las familias, y de muchas maneras, está llegando el desarrollo en distintas aldeas, caceríos, sin importar si es grande o pequeño, que el señor alcalde, la corporación, siga apoyando las familias, los amigos, todas las necesidades sociales, pues ahí está la municipalidad. Y hoy por hoy, estamos inaugurando ya dos proyectos de pavimento hidráulico, lo que es de pavimento de agua caliente, de medio kilómetro. Y hoy estamos aquí con ustedes, como sector Lobos y Cortés, el señor alcalde estará entregando una obra más para la región cuatro. 1.5 kilómetros de carretera a través de pavimento hidráulico. Pero no solo el alcalde, sino que también conjuntamente con la buena gestión de nuestros diputados del Piché, me refiero al diputado Carlos López, me refiero al diputado Raúl Solórzano, y todos los diputados del Piché, que en realidad han hecho el esfuerzo, el empeño, al gestionar proyectos para el beneficio de la población de San Antonio Hidrotenal. Así que entonces, hoy vamos a inaugurar estos dos proyectos, y saludamos a los amigos que hoy nos ven a través de distintos medios de comunicación. Saludos amigos que nos ven en distintas partes del mundo. Sabemos que la tecnología hoy en día es amplio, y yo sé que pues ustedes como Coatzalá, como San Antonio, están contentos, porque están viendo el desarrollo, están pulsando la municipalidad a través del señor alcalde Domingo Akiatá, y por supuesto de la corporación. Hablamos entonces a los grandes amigos que están en la Unión Americana, que están en distintos departamentos de nuestro bello país, Guatemala, y por supuesto a todos los circunvicinos que hoy nos acompañan, nos encalanan con esta gran inauguración. Suplicamos también al comité que nos pueden cederle unas sillas a nuestros alcaldes auxiliares. Sabemos que son nuestros alcaldes comunitarios, y por supuesto pues suplicamos que los atendemos con una silla, por favor. Bien, no sé si estamos listos allá en audio. Bien, seguimos entonces, cuando ya estamos ya a las once de la mañana y media, una hora de actos protocolarios, y vamos al sagrado alimento, según el señor alcalde. Bueno, yo creo que los diputados nos van a acompañar todo el día a presenciar el baile de convite. Le deben a San Antonio y van a pagar su deuda. Así de que, lo siento mucho. Bueno, de esta forma todos. El progreso y el desarrollo no se detienen en el municipio de San Antonio y Lotenango, Quiché. Gracias a la buena gestión del alcalde municipal, Domingo Ajeatacho, y su consejo municipal. Hoy se hace entrega de dos proyectos que beneficiarán a muchas familias. Número uno, mejoramiento de la carretera principal en el sector Lobos y Cortés, Aldea Patsalá, San Antonio y Lotenango. Constituyendo un tramo carretero de 1.5 kilómetros de largo, implementando pavimento hidráulico. Y número dos, mejoramiento de la carretera principal en el cacerío Agua Caliente, San Antonio y Lotenango, con una longitud de medio kilómetro, implementando también pavimento hidráulico. El desarrollo continúa. Municipalidad de San Antonio y Lotenango, Administración 2020-2024. Bien, en esta mañana entonces vamos a dar inicio a nuestra agenda de inauguración a través de los actos protocolarios. Entonces, vamos con el ingreso de nuestro pabellón nacional. Pidimos entonces a los encargados para que hagan acto de presencia a los alumnos con las respectivas banderas de nuestro país y de nuestro municipio. Así que, que nos ponemos de pie, por favor, ya con respeto y reverencia a nuestra patria, que es Guatemala. Entonces, vamos con el saludo uno y con el ingreso del pabellón nacional. Gracias. 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 Señor Alcalde, me estaré informando qué costo tuvo los dos proyectos. Gracias la gestión de él, gracias la gestión de los diputados, y el aval también del Consejo municipal. Bien, seguidamente vamos a tener el honor de seguir coordinando este programa. Vamos a tener el agrado de dirigir la segunda parte de este programa. Para esto invitamos entonces a don José Lobos Tiu, presidente del comité pre-mejoramiento de este sector. Si viene para acá, por favor, pero sin antes. Y verdaderamente estamos contentos inaugurando proyecto tras proyecto porque nos damos un fuerte aplauso a Dios que nos permitió este gran día, un día muy importante y quedará en la historia de Patsalá. Así que don José, por favor, pase por acá en el escenario y tiempo para usted. Señor alcalde municipal, honorable consejo, señor presidente Carlos López, señor presidente Raúl Solórzano, alcaldes auxiliares, los aguaciles, cojodes de diferentes aldeas y caseríos, que sean bienvenidos a estos sectores, Lobos, Cortés y una parte de Velázquez. Hoy estamos contentos porque estamos viendo la realidad. Hace días soñábamos con tener una carretera así mejor, pero hoy estamos viendo que es una realidad. Por eso, sean bienvenidos todos a este sector. Gracias. Fuerte, fuerte los aplausos para el presidente del comité pre-mejoramiento. Bien, una pregunta. Nosotros venimos del centro de la población. ¿Y dónde están los de sector Lobos y Cortés? Vamos a ver que levanten la mano sector Lobos y Cortés. Porque ellos son de la casa, ¿verdad que sí, diputado? Yo no sé si los invitados están presentes y los dueños de la casa están afuera. No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tector Lobos y Cortés, levante la mano. Ahí está, señor diputado. Es la gente que ha apoyado al señor alcalde, la corporación. Y sin duda el apoyo para ustedes, como nuestros desnudios deportados de nuestro departamento. Seguidamente vamos a tener las palabras de don Martín Zampoctiu, como presidente del COCODE de la aldea de Patsalá. Nos viene a ampliar la historia de esta carretera. Y que sin duda no ha estado así. Pero hoy van a estrenar una nueva carretera con pavimento hidráulico. Don Martín, por favor, pase por acá y el tiempo para usted. Gracias, señor alcalde, señores diputados, consejos y también sentir a la cantón. Pues gracias a Dios, PIC y COCOCODE, Chom, Pacomón, también Centro, Lobos y Abre Calientes. Gracias, señor alcalde, Chom, Pacomón, también Centro, Lobos y Abre Calientes. Gracias, señor alcalde. 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 es la primera paz y también es la segunda y también cortes gracias a dios bien fuerte fuerte los aplausos para el presidente del cocode de la aldea de patsalá y yo creo que ya tiempo a nuestros autoridades municipales pero principalmente bien que estamos como región 4 patsalá y choppa como agua caliente tenemos como do representante hacia la municipalidad invitamos entonces a don bonifacio sion morales como concejal tercero en esta mañana y porque no queda casi por leer pero le aplauso verdad así que tiempo a don bonifacio en esta mañana creo que buenos días señores diputados también alcalde también honorables consejos también a la vez que el coche y con diferentes lugares creo que tengo cuenta che y petna lo que es y choc no no como con voluntariamente la verdad la verdad lo único es que gracias a Dios los contentos en la alimentación lo que hace a través de los diputados, es como una jerarquía, primero los diputados, también el alcalde, también el gobernador, van a apoyar, también el proyecto, entonces, con la escala, ¿verdad? y gracias a Dios que he hecho, a poner un de acuerdo, también el proyecto, pero a nivel de San Antonio, porque Xatun, sí, aquí había, ¿verdad? Poquito, poquito cada uno, porque tal vez en las regiones, porque también, y complemente también, que sí, con Canma, en este periodo, lo que es el 2020, 2024, en este periodo, lo que es el 2020, 2024, en este periodo, en este periodo, a nivel de San Antonio, en este periodo, ¿verdad? Tal vez, con alguien, comer, tal vez, Xiu, Xiu, Batalá, ¿no? Tal vez, cuando Xiu, está razón, también, cuando Xiu, está razón, también, cuando Xiu, lo que es, alimentación, claro, la Xiu, 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 también, tal vez, con alguien, que va a dudar, también, pero, te Xiu, Xiu, la mesa, que está a nivel de San Antonio, Xiu, creo que, pues, hace tiempo, creo que, con la más tiempo, porque también, ya cuenta, Xiu, horas, creo que, Dios, Xiu, lo que es, al apoyo, lo que es, lo que es, los cocores, también, creo que, Xiu, la gente, creo que, Xiu, la gente, mucho más bien, diputados, ¿verdad? Xiu, la gente, una solicitud, Xiu, que a cocores, es, el señor alcalde, con los diputados, que ven los diputados, que, a Xiu, lo que es, a nivel de San Antonio, es una cadena, no, 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 entonces, con la cuestión, es, lo que dice, es, con agua caliente, con globos y cortés, porque, no, ya, un fuerte aplauso, Xiu, los diputados, y también, el señor alcalde, también, honorables consejos, con chilenos, lo que con chilenos, creo que, creo que, Xiu, la gente, creo que, a nivel de San Antonio, con la más, lo que, a ver, Xiu, también, ya que no, porque, capaz, desde esos cuatro años, creo que, Dios, la gente, creo que, Xiu, la gente, bien, para agradecer a nuestro concejal tercero, Bonifacio Sion Morales, dignamente, que, a tiempo, a nuestro cínico municipal segundo, José Chajón Morales, representante, también, de la región cuatro, ya lleva cuatro periodos, y no estoy mal, a la par del señor alcalde, un hombre de experiencia, y le gusta trabajar por su comunidad, así que, un fuerte aplauso, a, don José Chajón Morales. Señor alcalde municipal, y compañeros, honorable corporación, señor diputado Carlos, diputado Raúl, y, de lo mejor, muy buenos días, o muy buenas tardes, verdad, ya estamos a mediodías. El chelal, achohabu, shohib, cocodes, ischopacomón, centro, y también, y lo que es, cocodes de cacería, aguacalientes, cocodes, diferente a las comunidades, lo que Petrajuí, invitada para este momento, para que, cojela, para este proyecto, es un proyecto, es un proyecto, ya, es un hecho realidad, oral, para una región cuatro, ojo, como consejo, oco, contento, porque, yo, hermano, un proyecto, 1.5 kilómetros, lo que es falta, jurado, y a su hecho realidad, agradecido, cuca, el señor, los diputados, cochocchol, que, guajón, y, chenibri, agradecido, cuca, el señor alcalde, y, agradecido, cuca, el señor, consejo municipal, ¿por qué? Porque ese proyecto, que, que, un kilómetro y medio, es, porque es un gran proyecto, y, sinceramente, que, porque, porque, ese proyecto, es, como van beneficiar, para todo, como van beneficiar, esa carretera, que, como van beneficiar, hasta, Chukacá, de que decir hasta, toto, nikapán, hasta, xe, la verdad, así, por eso, es, chalak, laktatran, de chilala, chujami, chukim, como van a más unir, y, como van a ir, ¿Cómo van a agradecer? Agradecemos al señor diputado Carlos, al diputado Raúl, por su apoyo, por su valiosidad y porque a ustedes se ha trabajado mucho. Gracias por su apoyo acá con nosotros. Yo soy el representante de esta comunidad. Los voy a agradecer y también quiero que nos apoya más el señor alcalde porque el alcalde ha trabajado mucho aquí con nosotros en San Antonio, ¿verdad? Dios te la, señor alcalde, Dios te la, compañeros del consejo, para avalar este proyecto. Sinceramente, que este proyecto es un proyecto grande. Usted se avaló y que yo quiero apoyar al señor alcalde para avalar este proyecto, agradecido a los compañeros del consejo. Dios te la, señor alcalde. ¿Cómo van a seguir adelante? Porque muchos proyectos que se van a realizar y es de momento a nivel San Antonio. ¿Por qué ese proyecto? Porque la verdad, muchos proyectos, el señor alcalde, ¿cuál es el proyecto que se van a realizar? Y este pedido no lo que es como jombekekekech Chukvikche, exhalakh, 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 exhalakh. Ar zhkorek, exhalakh, exhalakh, exhalakhog este proyecto. Porque el señor alcalde quiere decir, chombekech, exhalakh. Queremos priorizar este proyecto. ¿Por qué? Porque desde Kmakhtalou Juareng hasta iz �areng, xaxol y ahora es un proyecto ya buenísimo porque la verdad es un proyecto y es pavimentado este proyecto así que este hermoso mediodía bastante contento bastante alegre porque van a inaugurar a este proyecto con todas las diferentes comunidades región 1, región 2, región 3, región 5 donde Javi Chopin invitó a Chachalac para el comité y a Chachalac invitó a Chachalac para el comité así que Dios nos bendice y hasta pronto fuerte fuerte los aplausos en esta mañana en esta tarde para don José Chachón Morales seguidamente vamos a escuchar las palabras de nuestros distinguidos diputados del Quiché que están representando a San Antonio en el Congreso vamos a hacer las palabras al diputado Raúl Solórzano hoy nos visita en San Antonio hoy visita Patzalá así de que señor diputado por favor el tiempo para usted en esta mañana en esta tarde esperamos que siga beneficiando a San Antonio a través de la gestión suya también por favor que un para usted en esta mañana fuerte los aplausos para el señor diputado Raúl Solórzano muy buenos días señor alcalde diputado Carlos López compañeros del consejo vecinos, vecinas del sector Patzalá tengan el mejor de los días hoy quiero iniciar dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos como ustedes saben han habido meses difíciles por una enfermedad que vino a voltear no solo a nuestro municipio no solo a nuestro departamento sino a todo el mundo pero hoy gracias a Dios nos tiene con salud señores me siento muy contento me siento muy satisfecho de ser parte de este gran equipo encabezado por el diputado Carlos López y el señor alcalde Domingo Anteatá y hoy quiero hacerles tres preguntas y tres preguntas que son claves para el desarrollo de una comunidad de un municipio y de un departamento y hoy quiero saber si la gente de aquí tiene agua si tiene agua y quiero saber si los niños de aquí tienen una buena escuela para la educación si tienen buena escuela y hoy le digo a los comerciantes tienen una carretera de buen acceso para sacar nuestras cosechas nuestros productos si la tienen gracias a Dios y gracias a la buena gestión de una buena persona y tiene nombre y apellido se llama Domingo Anteatá nuestro alcalde pero detrás de él hay un equipo que no le ha importado las banderas políticas y las banderas políticas las han dejado si ustedes son conscientes hoy hay un honorable consejo y le digo honorable porque el único beneficio que ellos quieren es el desarrollo de San Antonio y López hoy han dejado las banderas hoy están unidos y esto como bien lo decía el concejal es una cadena la comunidad le pide apoyo a sus líderes sus líderes a los consejos a los concejales los concejales al alcalde el alcalde a los diputados y nosotros los diputados tenemos que pelear en el congreso los fondos para que vengan al departamento y hoy a pesar que no tengamos presidente hoy hemos recibido el apoyo de nuestro presidente Yamatey aunque seamos diputados de oposición pero somos diputados de oposición que velamos por el desarrollo del departamento una oposición constructiva una oposición que tratamos la manera de que el desarrollo venga a nuestro departamento así que hoy señores yo les quiero agradecer por la invitación y felicitarlos porque tienen un buen consejo municipal un buen alcalde y gracias a Dios nosotros como diputados estamos para servirles que yo les bendiga y las puertas del congreso de nuestras oficinas están abiertas para cada una de sus necesidades muchas gracias fuerte fuerte los aplausos para nuestro diputado Raúl Solórzano en esta mañana y tarde que hoy nos acompaña a esta gran inauguración de los dos proyectos proyecto de pavimento hidráulico en el caserío Agua Caliente y proyecto hidráulico pavimento hidráulico en este sector Lobos y Cortés Aldea Patsalá seguidamente vamos a escuchar las palabras también del diputado Carlos López han cabezado a los diputados a nivel de nuestro departamento y hoy pues nos acompaña no ha sido su primera visita sino que no sé que cuántas veces ha visitado a esta aldea soy mi testigo ¿por qué? porque cuando el proyecto estaba en construcción nos visitó siempre con el acompañamiento del señor alcalde así que diputado tiempo para usted y saluda a su gente ¿por qué no brindamos un fuerte aplauso al diputado Carlos López? Muchísimas gracias compañeros primero que nada quiero darle gracias a Dios nuevamente porque nos permite estar el día de hoy aquí reunidos agradecer muy especialmente al señor alcalde a la corporación municipal a los cocodes y líderes de las comunidades que el día de hoy nos hicieron la invitación para poder estar acá agradecerle el acompañamiento a mi compañero Raúl Solorza a mi compañero diputado y el día de hoy estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes realmente lo decía Samuel no es la primera vez que visitamos San Antonio no es la primera vez que visitamos las comunidades las visitamos en campaña en campaña nos comprometimos en las diferentes aldeas que íbamos a respaldar a Mingo que íbamos a trabajar con Mingo para poder traer desarrollo y proyectos a todas las comunidades de San Antonio el día de hoy no estamos viniendo a hacer un compromiso ese compromiso se hizo ya hace varios meses atrás el día de hoy estamos viniendo a ver viniendo a ver que ese compromiso que ese ofrecimiento que hicimos en ese momento hoy es una realidad y es una realidad primero porque Dios lo permitió segundo porque los líderes de las comunidades trabajaron fuertemente para gestionar el proyecto hicieron la solicitud a Mingo a la corporación municipal para que ese proyecto los proyectos se hicieran realidad Mingo y su equipo de trabajo también gestionó ante nosotros como diputados para que ese proyecto pudiera tener fondos para poderse construir y nosotros como diputados pudimos luchar en el Congreso para conseguir esos fondos y que este proyecto se hiciera realidad ya el día de hoy realmente no es un proyecto pequeño compañeros es un proyecto que va a traer mucho desarrollo que va a traer mucha ayuda para la comunidad y estoy seguro que Mingo va a seguir luchando para que ese tramo que hace falta se pueda terminar para que pueda venir más agua ya se está planificando el pozo aquí en esta comunidad y eso es porque Mingo sabe trabajar tiene un alcalde que realmente piensa en su gente compañeros y hay que reconocerlo y yo le pido un fuerte aplauso para Mingo y su corporación por favor por ese trabajo que ha estado haciendo durante todos estos años Mingo es de los alcaldes que más molesta porque siempre está cada semana llamando pero yo le digo mira alcalde si me llamas diez veces diez veces te contesto si me llamas cien veces cien veces te voy a contestar porque Mingo llama para pedir para la comunidad para pedir para su gente para pedir para los líderes comunitarios y por eso es que Mingo es un buen alcalde junto con la corporación y por eso es que ha tenido el respaldo de ustedes nosotros compañeros queríamos también agradecerle el apoyo que se nos dio con su voto que nos permite estar junto con mi compañero Raúl en el congreso como diputado y gracias a Dios que él permitió y al apoyo de ustedes nosotros vamos a seguir gestionando proyectos para San Antonio es nuestro compromiso el día de hoy estamos saldando un compromiso pero también hoy nos comprometemos a que vamos a seguir apoyándolos a que vamos a seguir luchando por ustedes a que vamos a seguir viendo cómo traemos más fondos para las comunidades de San Antonio y para todo el departamento del Quiché así que mis amigos que Dios me los bendiga que puedan disfrutar de su proyecto con sus familias y que sea de desarrollo de bienestar para todas las familias de San Antonio y Lotenango que Dios me los bendiga un fuerte aplauso y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes bendiciones compañeros bien en esta mañana hemos escuchado las palabras del distinguido diputado Carlos López seguidamente vamos a hacer las palabras al señor alcalde municipal quien tiene el privilegio de informar a toda Pazalá a todo este sector el costo de estos dos proyectos señor alcalde tiempo para ustedes y recibamos al señor alcalde con un fuerte aplauso señores diputados Dolorzano Arrito López bienvenidos a San Antonio en esta comunidad especialmente como también algunos cocodes que también van a visitar en otras comunidades también comités de otras comunidades que van a honrar con su presencia esta tarde este día este proyecto es una primera base del proyecto que con diseñar 2 kilómetros 500 y pico de metros agua caliente 1500 metros lo que es en el centro de Pazalá son 2 kilómetros y pico van a entregar el día van a tener una inversión según en este momento una inversión entre la planificación entre los estudios Jontir van a invertir 7 millones 91 mil 123.90 ahora les van a invertir en los dos proyectos gracias a Dios y a los diputados que van a apoyar al señor presidente van a apoyar para la gestión y chanem este proyecto entonces me refiero a todo Pazalá muy bien este proyecto chanem y a las pantas de arreglar estudios como al chique con más la chique javis el centro de salud el mes de septiembre van a concluir antes que es el año 2021 esto es el compromiso chique ya es pantas de arreglar estudios javis los sectores de Paco Monc los del sector ischoc por favor señor alcalde su mamila de una vez hasta la terminal pero bien esta mala que también san antonio son 36 comunidades y son 36 comunidades que también cojo chique que quitar petición que coache o cachotay que que o cachotay que escuela que o que chotay que te echado circulación por lo tanto van a avanzar que van a avanzar en otras comunidades que van a avanzar lo que es la pavimentación chibural agua caliente te echado escuela chiaj circulación escuela txankawib escenario y pavimentación de escuela en txankampek construcción de escuela de tres aulas en txununá construcción de escuela tres aulas de terraza en txujib la segunda fase del centro de salud que meta es que el centro de salud van a convertir como uno pequeño hospital en el municipio de san antonio pero sin cárpico quiche pero hospital es un centro regional hospital regional quiere decir de que a la cuenta cualquier accidente en los tramos de san antonio totonicapán o en el tramo de san antonio agüetenango que pete como que pete que van a atender en santa cruz y si supan colapsar el espacio que chau san antonio saber jau la semana pasada se van a tener la oportunidad señor presidente se van a presentar el año pasado a través del ministro en ese momento se van a tener la dicha de que se van a recibir equipamiento para el centro de salud con una suma de dos millones y medio con el señor presidente la semana pasada se van a presentar un ultrasonido también cualquier enfermedad car carla aquí las han afectado tiene que que hola un tras unido en el quiche y no baja menos de 400 que tal es si no estoy mal que tal y para el examen y si más que está más que después como es como poco de las cinco comunidades con la ciudad o colores de los diferentes comunidades echemos le gana el trabajo el alcalde juntas lo pensamos obras y el poco de sin el comité tiene que hacer con el coco de con el comité de la comunidad se puede copan los proyectos para seguir con una gran tarea fuertemente pero también van a contar con el apoyo es la pues oscure con ganas es que lo que pasa señor alcalde lo que pasa y con la comunidad de cartas la caja caja ya se va a nombrar como coco de demostrar tu proyecto trabajar y que no señor alcalde sus proyectos la cojo para llevar a 60 metros y a 100 metros mandantear y julie quinto 8 un proyecto que beneficia todo vamos a tener que soñar en grande no vamos a soñar en pequeño coñemos un poquito más en grande este año con parte de 300 metros en sacchac ya sacchac todo pavimentado hasta el centro y corrija no más que un día pasará tiene que ganar nada a ver si yo no más cuando se puede más en adelante ya está física ya está perfecto en el estado cinco kiló lugares y principales que van beneficiar a todos los caminos principales así que no nos desesperemos poco de adelante trabaje ahora sí que van a agradar a las personas jamás familia algo en su vida porque las personas cuando ciclo en la la gente no quiere nada y yo no estoy para complacer la gente yo estoy para hacer mi trabajo mi función como alcalde municipal así que coco de ánimo trabajemos con ganas demostremos que tenemos la suficiente capacidad para con nuestro pueblo para nuestra comunidad circulación pero obra Yo no soy un profesional graduado en una universidad, pero yo me siento capacitado para enfrentar, para estar al frente de una administración y la gestión pública. ¿Por qué? Porque el graduado en una universidad lo que hizo es lo teórico. En cambio nosotros por 13 años consecutivos estamos haciendo la práctica y hoy por hoy tenemos la suficiente capacidad para presentar las necesidades del municipio porque lo conocemos, realmente la realidad de cada una de las comunidades. Si es que no hemos podido realizar, responder todas esas necesidades, por lo mismo comprendemos que somos un departamento del Quiché con 21 municipios, somos un país con 340 municipios, sabemos que no alcanza el dinero, pero primeramente Dios, con el apoyo de los cocodes, con el apoyo del Consejo Municipal, con el apoyo de ustedes al Congreso de la República, podemos avanzar respondiendo las necesidades del pueblo. Así que, por lo tanto, Dios, con el apoyo de los cocodes, cada uno de los cocodes, con el apoyo de los cocodes, con el apoyo de los cocodes, con el apoyo de los cocodes, pues primeramente Dios, en noviembre o diciembre, para inaugurar nuevamente lo que es el tramo de 1.3, de un kilómetro, 300 metros, que es el centro de salud. Y si Dios, con el apoyo de los cocodes, es el centro de salud. Y si Dios, con el apoyo de los cocodes, Saludos, con el apoyo de los cocodes, Dios, con el apoyo de los cocodes, para disfrutar esta fiesta, ya que preparado, convirti, yo creo que es un momento de relajarnos, un momento que... ¡Fuerte, fuerte, fuerte, de los aplausos para el señor alcalde municipal, Domingo Agiatas Cho! Seguidamente, vamos a hacer las palabras nuevamente al alcalde, para la entrega de los recibimientos, a nuestros diputados, que hoy nos acompañan, que viene desde la ciudad capital, a presenciar este acto de inauguración de los dos proyectos de pavimento. Bien, está los vecinos amados, de que los dos proyectos, Agua Caliente y Sector Lobos, más de siete millones de quetzales. Yo creo que ha sido un gran trabajo del señor alcalde y de nuestros diputados. Y es por eso, hay un reconocimiento para los diputados en esta mañana. Diputados, Tengo el honor de entregarles este humilde obsequio, el señor diputado Carlos López, un vito por acá, para que ponga la chumpita, hecho en San Antonio. Madre en San Antonio. Diputado Solórzano, tenga la bondad de... Muy bien. Diputado Carlos, en este momento también tengo la... el privilegio de entregarle este reconocimiento que dice el señor. La Municipalidad de San Antonio y lo tenemos el departamento de Cusqués, con aprecio, otorga el presente reconocimiento a Carlos López Maldonado, diputado por Santa Cruz de Cusqués. Por su valiosa colaboración, esfuerzo, dedicación y apoyo constitucional en los proyectos denominados mejoramiento de calle Cacerío, Agua Caliente, San Antonio, Lletenango, Cusqués. Mejoramiento de calle Sector Lobos y Cortés en la aldea Patalá, San Antonio y Lletenango, Cusqués. Sin duda, esto trae desarrollo a la comunidad y contribuye en la activación económica. Dado a los 12 días del mes de febrero del año 2021. Tenga la bondad de recibir, señor diputado. Bien, de esta forma, entonces, nuestros diputados han recibido el reconocimiento de parte de la Municipalidad, del señor Alcalde y de la Corporación Municipal. Vamos a ceder el tiempo a los de comité de este sector. Tiene un punto también para ellos entrega de reconocimiento. Entonces, que se hagan acta de presencia en este escenario y desde ya, pues, nos preparamos para presenciar el evento, el evento, baile de convite. Yo creo que están listos los de, el grupo, los jóvenes que les gusta bailar y por supuesto, pues, a festejar esta gran inauguración. Tiempo entonces al comité. Señor Alcalde Municipal y su honorable consejo, señores diputados, gobernador departamental, buen día para ustedes. Estatric, Tatnán y vecinos y otras aldeas que se han acabado en ese momento. En esta hora tengo el honor de darle un reconocimiento a una persona que ha demostrado su amor por su municipio. Don Domingo Jatasco, me hace el honor de hacer acta de presencia. El sector López y Cortés está agradecido con su persona por todo lo que ha hecho por el municipio. El reconocimiento dice de la siguiente manera. Sector López y Cortés Aldea Patalá, San Antonio y Latinango y que otorga el presente de reconocimiento al Domingo Jatasco, alcalde municipal por su apoyo incondicional en el proyecto. Mejoramiento de calles Sector López y Cortés en Aldea Patalá, San Antonio y Latinango y que dado el 12 de febrero de 2021. Tenga el humilde presente, señor alcalde. Buenas tardes, señor alcalde, con toda su corporación, diputada y gobernador, una buena tarde. Tengo el honor de invitar al diputado Carlos López Donado. Tengo el honor de entregarle ese reconocimiento a nombre del comité a los dos sectores, López y Cortés, agradeciéndole a usted por la gestión de esta corrección. que recibe este reconocimiento. Buenas tardes, señor alcalde, corporación. Este reconocimiento es para Otto Edwin gobernador departamental del Chiquet. ¿Es para el gobernador? Sí. ¿Dónde está el reconocimiento de parte, es una forma de agradecimiento de parte del sector Lobos Cortés? Buenas tardes, señor alcalde, con corazón. Tengo el honor de entregarle el nombre del doctor Antonio Lucas. Gracias, alcalde. Buenas tardes, solamente Gracias. 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 Buenas tardes, señor alcalde, corporación, estado. En este momento me toca entregar este reconocimiento a Bonifacio Sion Morales. Gracias. Buenas tardes, señor alcalde, buenas tardes, gobernador y consejo. En este momento nos toca entregar su reconocimiento a Antonio Chantecho por su mejoramiento y por su ayudar al alcalde, por su apoyo constitucional en el proyecto Mejoramiento Calle Sector Lobos y Cortés de la aldea Patalaz en Antonio Nacional. Entrega su reconocimiento por parte de los cocodos en el sector Lobos. Buenas tardes, señor alcalde, municipal y consejo. Y también muy buenas tardes, público presente. Solo quiero invitar a don Tomás Salán Velázquez. Quiero entregar un pequeño reconocimiento. Dice de la siguiente manera. Sector Lobos y Cortés, aldea Patalaz en Antonio Lotenango. Otorga el presente reconocimiento a don Tomás Salán Velázquez, concejal suplente, por su apoyo incondicional en el proyecto Mejoramiento Calle Sector Lobos y Cortés en aldea Patalaz en Antonio Lotenango. Don Tomás recibe este reconocimiento a nombre del comité Sector Lobos y Cortés. Muchas gracias. Bien, entonces de esta forma ya se incluyó las entregas de reconocimiento a nuestras autoridades municipales. Y también como referencia el señor diputado Carlos López estaba invitado a una inauguración en Chusicá. Ya fue inaugurado el proyecto de pavimento también de un kilómetro con 300 metros. Y hoy pues reciba su reconocimiento de parte de la comunidad y también de la corporación, siempre con relación a ese proyecto. Así que gracias diputado por esa buena valentía, apoyo a la señora alcalde municipal. Bien, en esta mañana y tarde pues ya tiempo a don Francisco Cortés Simaj, cuya las palabras de agradecimiento. Con esto pues van a concluir los actos protocolarios, inauguración de los dos proyectos de pavimento hidráulico. Tiempo a don Francisco. Gracias, señor alcalde municipal, señor imputado, señores consejos del municipal. Y gracias a todos los cocodes invitados, gracias a los que invitaron por la inauguración del pavimento aquí en el sector López y Cortés. Y también vamos a invitar a los alcaldes. Vamos a la segunda aula de alumnos, la que ve a los alcaldes, diputados y con las corporaciones. Y también unos comités de región 4, solo los presidentes, los cocodes, señor alcaldes. Y también van a invitar a los, 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 y como se llama, la tercera aula que haya. Por favor, que vean los cocodes. Y también van a invitar a los, los comités de mantenimiento, van a acompañar, que vean la tercera aula. Y también van a preparar, que vean la tercera aula que hay. y cojo 30 o 35 parejas para preparar música y también los cocodes y también los señores los alcaldes, segundo aula con los imputados, los consejos, los alcaldes auxiliados, tercer aula, los cocodes y también los mantenimientos de agua como los otros grupos de los comités van a organizar la única palabra y gracias bien entonces de esta forma en esta hora del mediodía hemos concluido los actos protocolarios de este gran inauguración de los dos proyectos mejoramiento de carreteras sector Lobos de Patsalá y por supuesto calle principal del caserío Agua Caliente estos dos proyectos tuvo un costo de 7 millones 191 mil 123 que tales con 90 centavos yo creo que ha sido un beneficio para esta comunidad y para todo el pueblo de San Antonio porque hacemos uso de esta carretera esperamos trabajar más este año gracias al señor alcalde y los diputados de esta forma entonces van a concluir este acto protocolario como inauguración de los dos proyectos así que en este momento pues vamos a observar el gran baile de los comités y por supuesto con siempre con la buena música de Ronald y sus bravos también de esta forma saludamos a todos nuestros amigos televidentes quienes nos hacen ver por supuesto con su presencia pero en otro lado verdad así que saludamos entonces a todos los buenos amigos quienes nos acompañaron durante este acto protocolario y sin duda pues nos van a estar acompañando durante el resto de la tarde y noche si no estoy mal así que saludos a los de las producciones que hoy nos acompañan en Patsalá bendiciones y gracias por su presencia así que aquí vamos a culminar entonces esta agenda buen provecho a todos y a pasarla bien todo con medida siempre hacemos las recomendaciones utilicemos nuestra mascarilla por favor utilicemos la mascarilla jóvenes, señoritas, mujeres, adultos todos utilicemos la mascarilla es para el bienestar de nuestra familia pero sobre todo para la salud de nosotros así que buenas tardes y a una próxima si nos pueden poner la introducción de los proyectos por favor algunos cocodes de cada caserío si en el caso entonces por favor frente de la cocina entonces y también algunas aldeas entonces la cocina a la parte de la escuela entonces por favor cocodes de cada caserío entonces por favor pues lo que he invitado el almuerzo pues para que van a entregar el tiquete que lo que los invitados muy bien una buena tarde a todos ustedes que en esta oportunidad nos honran con su presencia lo he dicho y lo reitero a los que subimos acá sobre el escenario se nos hace necesario quitarnos por un rato la mascarilla para que nos puedan escuchar ya las autoridades ya les pidieron encarecidamente que ustedes se mantengan con la respectiva mascarilla la verdad que si tomamos en cuenta las recomendaciones que nos dan todo todo va a salir bien todo va a estar bien no habrá ninguna dificultad todo se va a desarrollar como se espera y tendremos siempre la libertad de realizar este tipo de actividades y este tipo de celebraciones en esta oportunidad una excelente tarde mil gracias por estar en nuestra sintonía por compartir la transmisión a través de los distintos medios un saludo cordial a quienes nos ven a través de producciones lobos en esta tarde una buena tarde gracias a los amigos patrocinadores por por ese granito de arena que han puesto para que todos los medios de comunicación del día de hoy estén acá presentes y dándole cobertura a esta actividad no sé si tenemos información muy bien vamos a dejar el espacio para que también nos comuniquen algo importante en esta oportunidad hay un aviso por favor los de la marimba Ronald y sus bravos nos urge su presencia de pasar en unas aulas por ahí entonces pueden almuerzar antes que empiecen la marimba nuevamente entonces por favor queremos suplicar a los amigos de la marimba pues que pasen en las aulas para almuerzar antes que empiecen de la marimba y también los cometeros pues ellos están disfrutando sus deliciosos almuerzos y también de la marimba pues aquí nos encuentran algunos pero queremos informar que se acerquen que pasen en las aulas muchas gracias de la marimba que se acerquen 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 de la marimba que se acerquen que se acerquen y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video